Música ¿Qué están haciendo? Dejen de bailar así, van a salir raritos, vayan a jugar a la pelota. Música Me gusta bailar. No poder expresarnos libremente es una forma de violencia. Nada justifica la violencia. Los derechos humanos empiezan en casa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Respetalos y protegelos. Música